¿Es su hija, no señora? Claro. ¿Le hubiera educado bien? ¿Se lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente de ser una persona responsable? Sígale, sígale, hablando. Lo estoy escuchando. Ya terminé, señora. Ah, bueno, pues. Quiero saber un dato de dónde poder localizar a su hija y cuándo nos va a pagar. Esta es una de las cientos de llamadas que empresas de cobranza realizan todos los días para exigir que la gente pague sus deudas vencidas. Usan insultos y malos tratos para exigir el pago, lo que ha llevado a más de 13.000 personas en el país a acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una queja. La delegada de esta institución en la entidad, Silvia Fernández, señaló que el 65% de estos casos corresponden a clientes no deudores, a los que se les pretende cobrar deudas de homónimos o por números de teléfono incorrectos. En lo que va del año, la Conducef Estado de México ha recibido 52 reclamaciones por cobranzas indebidas. Cifra similar a la del mismo periodo del año anterior. De este número, solo en el 20% de los casos, las personas tenían un pasivo real. El 18% es de gestión de cobranza con maltratos y ofensas, es decir, sí deben los deudores, pero les están hablando, ofendiéndolos, agrediéndolos con palabras altisonantes. Y esto, algo muy importante que hay que aclarar, es que a partir de esta reforma financiera, pues ya todo esto está regulado y sin duda alguna, nosotros como Comisión Nacional, no permitiremos que se ofenda a los usuarios de servicios financieros. Cualquier despacho de cobranza que marque por la noche o madrugada, insulte a los usuarios, los amenace o haga responsables de deudas a menores de edad o adultos mayores, puede ser sancionado con multas económicas o hasta con terminar el contrato con la institución financiera. Es algo muy importante que sepan los mexiquenses que cuentan con la página www.conducef.gov.mx y que a través de esta página, sin duda alguna, van a poder encontrar el link de despachos de cobranza. Desde esta página en internet van a poder presentar su queja o acudir a la delegación. Para tramitar una reclamación, es importante tener por escrito los convenios de pago con la institución financiera con la que se tiene la deuda, tener los datos completos de la persona con la que se está tratando y tener los datos del despacho de cobranza. Camarógrafo Miguel Díez de Bonilla, Mayela Lara, Noticieros Televisa.